Música 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 Sobre la realización de fotos, un docinador para toda la gente de producción que trabaja con Vladimir Torres Mi fotógrafo lo adoro, excelente fotógrafo Saca las mejores poses de mí, las mejores caras Es muy, muy bueno Así que me encanta trabajar con él Y un beso para todos ustedes y hasta la próxima ¡Vuelta!